La falta contra Bocelli, ahora hay tiro libre, salida para Defensor, lo hace rápido, pintado, va jugando para Pérez, arriba la pide, Balboa, arriba Barcia, viene para Barcia, no la puede parar bien, va el piso Barcia para ganar después, se re hizo para jugar la pelota atrás, ahí venía para Elisari, no puede, saca en el fondo Magallanes, arrestando la pelota, rechazando el zaguero central del melense Magallanes, recupera De Los Santos, la tiene De Los Santos, va jugando para Gonzalo Freitas, Freitas para Fernando Elisari, rival de Quilmes, la tiene el argentino, se para en el círculo central, se frena a su rodeo, una canecita para jugar la pelota a Bocelli, Bocelli para pintado por la punta derecha, este paralizar y lo va a buscar a Barcia, viene para Barcia, lo busca Barcia, tira al medio, Balboa dejó pasar a Balboa, ¡Gol! 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 ¡Gol de defensor, Balboa, Balboa dejó pasar la pelota y apareció Matías Zabaldo para pegar la derecha, la cacheteó, la pelota no llevaba potencia, la pelota no llevaba fuerza, pero llevaba una colocación exacta, llevaba una precisión notable para meterse pegado al vertical izquierdo, se estiró el arquero Deni, no la llegó a tocar, se estiró el arquero Deni, no la pudo sacar, gran jugaba defensor por la punta derecha, enorme el delantero Balboa dejando pasar y llevando marcas, y después Matías Zabaldo, le pegó notablemente, como le pegan los cracks, como le pegan los buenos jugadores de fútbol, para poner la pelota contra el palo, pasa a ganar defensor, se sube a la punta del campeonato defensor 1, cerro 0, Matías Zabaldo. Y hasta aquí le traslada responsabilidades a Cerro Largo y a Peñarol para el partido de mañana, defensor era más, no tenía que confirmar en el tanteador, no tenía que plasmar en el arco rival, y la pelota tenía que pasar más por el Izari, él tuvo la responsabilidad creativa, la continuó Barcia, estaba dicho en Oriental, era más Barcia que Matías Zabaldo, y notable, sensacional Balboa, no se engañó a todos, y le pegó suave como la seda a Balboa, para poner el merecido tanto de la ventaja. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Ai, Bupit, CNT! Acá hay córrer que va a tomar cerro, Juan Antonio Castro, la mesa de controles de Radio Oriental en Cerrito 475, Marcelo Pérez en los controles de emisión aquí en la cabina de Radio Oriental en el Francini, acá hay tiro de esquina, que tiene que tomar el equipo de cerro, cabina cuatro para la doce, la radio del fútbol en el Francini, viene el centro, cerrado, arriba el arquero, golpe de puño, que ahí nomás está, ¡gol! ¡Gol, Cócaro para mí! ¡Gol! 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 ¡Gol de cerro! ¡Cócaro pareció tomar el rebote! ¡Qué mal que salió Dufur, la dejó bollando, la dejó servida para la aparición de Cócaro como venía, sin pestañear! ¡Le pegó derecha, violento, bajo, rasante, para que la pelota se incruste en el arco del Río de la Plata! Y a los 37 minutos del primer tiempo, se reencuentra el empate en el estadio Luis Francini, insisto, salió muy mal el arquero Dufur, la dejó al costado derecho del punto penal, y de diestra le pegó violento el jugador Danilo Cócaro, y ahora, Cerro y Defensor Sporting empatan 1 a 1. No tenía ninguna necesidad Defensor Sporting de ceder el protagonismo, estaba dicho en Oriental, le había dado la pelota y la cancha a Cerro, que se arrimaba, pero le faltaba peso arriba, una salida poco conviciente del guardameta defensorista y el oportunismo de Cócaro para poner el empate, Cerro no hacía mucho, pero la debilidad de Defensor estaba en el juego aéreo, y lo aprovecha el número 17, lo empata Cerro, pero tiene mucha responsabilidad Defensor Sporting. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!